En el apartado de ajustes de la aplicación podemos encontrar diferentes opciones en el que tienes desde la posibilidad de enviar o no tu propio audio del micrófono, la posibilidad de enviar o no la imagen de vídeo que está captando la cámara, si es la parte del operario sería la cámara trasera del dispositivo y si es la cámara del experto es la cámara frontal. La posibilidad de autounirse a la llamada en el momento de que se ha caído la conexión con la videollamada y que se volver a reconectarse, dar la posibilidad de volver a reconectarse y por último usar la cámara propia significa es el apartado digamos para el operario cuando quiera usar su cámara frontal dar la posibilidad de usarla. También podemos a otro lado a la derecha ver las diferentes resoluciones de envío de datos de vídeo, en este caso por diferentes rangos de calidad y la capacidad también de enviar más o menos frames por segundo, FPS como pone ahí, para enviar más tasa de refresco de las imágenes que se están enviando en este caso. Para solventar lo siguiente tienes que acercarte al armario eléctrico, tienes que escanear bien el entorno, hacer que reconozca todos los objetos físicos y el armario digamos de manera simultánea. Para poder abrirlo vas a tener que coger esta llave que te marco ahora. Luego una vez tienes la llave tienes que usarla en los puntos que te marco ahora, en los anclajes que te marco ahora. Vale, una vez abierto el armario vas a tener que volver a rescanear el entorno para detectar los nuevos elementos físicos que tiene la cámara. Va a ser bastante sencillo en este caso. Vale, ya empieza a detectar. Vas a tener que, digamos, bajar este interruptor. Bien, ahora ya con una vez bajado puedes cerrar el armario y en este caso seguir al siguiente paso. Vale, sí, tienes que dirigirte al armario del que tienes a tu derecha. En este caso usar la misma llave para poder abrirlo en los anclajes que te marco. En este caso los dos. Bien, ahora vuelvo a hacer lo mismo para rescanear el entorno y poder ver dónde tienes que ser la siguiente opción. Vale, va. Tienes que bajar este interruptor. Vale. Y ahora tendríamos que cerrar otra vez el armario. Vale. Vale. Pues sí, ya habíamos acabado con esto. Vale, sí, tienes que aproximarte. Bien, ahora tenemos que hacer una secuencia de pasos. En este caso los voy a ir marcando uno a uno. Vale, tienes que escanear el primer terreno. Bien, ahora los pasos a seguir van a ser los siguientes. En este caso empezaremos con el interruptor, seguido el interruptor y luego el botón. Voy a marcarte lo que tienes que hacer. En este caso los interruptores tienes que subirlos hacia arriba. Sí, ambos los dos. Vale, luego tienes que girar la manivela a la derecha. A ver, así, en este sentido. Bien, y por último tenemos el botón que hay que pulsarlo. Bien. Ya estaríamos, ya estaría encendida. Bien. Pues nada, venga. Bien. Bien.